Hola amigos, hace más o menos unos dos años armé unas lámparas LED caseras justamente esta que tengo acá es una de ellas y esta dejó de funcionar, le voy a dejar por acá en las tarjetas como siempre el video si les interesa ver como fue que las armé, pero no es más que una típica fuente capacitiva si mal no recuerdo y un montón de LED en serie la verdad que funcionó bastante bien, de hecho las tengo siempre encendidas aunque, a decir verdad, desde el momento que saqué esta foto celda o foto célula no las volví a conectar, así que soy muy vago también hice un video acerca de esto bueno, lo voy a buscar, se lo voy a dejar por ahí si les interesa así que las prendo manualmente, hay noches que ni las enciendo pero bueno, funcionaban bastante bien desde aquel momento que las instalé ahora simplemente esta no prende yo creo que sí, 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 tiene una fuente capacitiva ahí se llega a ver el capacitor de poliéster imagino que lo que debe haber pasado se debe haber quemado algún LED y a partir de ahí, como saben todos los LED están en serie la lámpara deja de funcionar así que, ven, directamente no tengo sí, no tengo nada lo más fácil para verificar si es así es chequear que efectivamente esté llegando tensión a nuestra placa voy a sacar este cartón que le puse solamente para está lleno de bichos esto así que, al no tener los LED como ustedes saben en algún momento hicimos también un video volando un capacitor no hay nada que limite la tensión de estas fuentes capacitivas entonces se van al pico máximo de la tensión de alimentación que en este caso son 220 volts eficaces pero 311 de pico así que, al no tener ninguna carga la tensión a la salida de nuestra fuente se va a los 311 volts vamos a ver si es así si se va a los 311 volts quiere decir que efectivamente hay uno o más LEDs que están abiertos nuestra serie no está funcionando y es por eso que no enciende pero la fuente como pueden ver funciona bien si, se está no está a los 311 porque también recuerden que teníamos unas resistencias para descargar los capacitores y demás por eso es que no llega al pico máximo se está descargando con esa resistencia que habíamos puesto pero efectivamente acá el problema es que algún LED dejó de funcionar y toda la serie me queda inhabilitada bueno, fíjense lo vital que es el uso de la resistencia para descargarlo porque si no esto puede ser muy peligroso voy a esperar a que se descargue correctamente ya ahí por lo menos no se debería sentir y ahora vamos a chequear los LED para poder identificar cual se quemó a veces se llega a ver un puntito negro en algún LED yo en este caso no veo nada una forma sería con el propio tester ir midiendo de a uno si lo ponen en juntura ojo que esto lo digo siempre no todos los multímetros tienen una tensión de juntura suficiente como para poder encender un LED a ver si puedo lograrlo con alguno de estos de acá del borde no, está claro yo podría medir uno por uno pero me tomaría todo el día creo que son 2, 4, 6 2, 4, 6 8, 10, 11 66 LED así que estaría todo el día voy a intentar hacerlo con la fuente para eso acá tengo entonces lo que tengo es mi fuente a su máxima tensión unos 30 y pico volt me va a alcanzar estoy ahí al límite para probar los 11 si quizá no me alcance para probar los 11 tendría que tener mínimo 33 pero probablemente funcione ilimitada al mínimo por las dudas 15 16 miliamperes ahí no importa lo importante es que bueno que efectivamente funcionen las series a ver estoy justamente al revés ah ahí prendió efectivamente ahí tenemos esta serie de 11 LEDs que está funcionando esta otra también esta otra también esta si también esta no la puedo probar porque justo está el circuito en el medio tendría que puentearlo bueno estas también están dando y esta también entonces será que está acá acá tenemos 1 2 3 4 5 6 LEDs 6 por 3 y 8 vamos a darle más o menos 18 volt ahí más o menos y ah acá ya hay algo acá no está prendiendo nada y de este lado este lado tampoco estoy haciendo algo mal vamos a medir de a 1 ese anda ese anda hay un montón de bichos acá ese anda ah acá hay algo que no este no funciona acá ya tenemos un LED que evidentemente no funciona probablemente bueno puede ser el único puede haber más voy a marcarlo cuál era ya no acuerdo este este acá acá tenemos LED para RE sí efectivamente y y este tampoco este sí este sí este sí este sí este sí este no este justo 2 que raro ¿no? normalmente se vuela uno solo porque una vez que se abre deja de circular corriente así difícilmente se queme algún otro más pero esta vez por algún motivo aparentemente volaron los juntos así que sencillo ¿no? ahora a reemplazar estos dos LEDs son ¡sí! no 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 Y acá tengo Los leds de reemplazo Creo que son iguales Creo, o sea, bueno Espero que no haya mucha diferencia Probablemente no sean de la misma partida Vamos a ver Lo importante es que prenda Esto, obviamente Respetando la polaridad Fíjense que tiene un chanfle El led Así que Vamos a cambiar estos dos Y listo Cruzamos los dedos para que funcione Podría soldar solo dos patas de cada led Pero Bueno, ya que estoy Sueldo Sueldo las cuatro Tampoco sucia la placa Tendría que haberla Tendría que haberla limpiado Pero bueno Ahí está Y ahora hay que soldarle De vuelta el cablecito De alimentación No me gusta mucho La separación que hay entre Bueno ¿Qué puede pasar? Que se prenda fuego No pasa nada Y Vamos a probar Que efectivamente Este funcionando Cruzamos Cruzamos los dedos Funciona Muchísimo cuidado con esta Porque como digo siempre Tengan cuidado Que son No aisladas Así que No hay que tocar Cuando están encendidas Sin duda Así que Bueno Una simple reparación De Una lámpara led casera Nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!